Ya Diego, este es un mensaje para ti Aprende a montar en moto Como uno sabe, o sea yo Profesional del motocross Que malo eres, tío, por favor, se te acaba de calar, tío Si aprendieras a montar en moto Sabrías lo que es montar en moto Aquí tenemos un ejemplo Crespo, uy Crespo con su moto Hola Crespo, sonríe Con su V3 Una V3 con calidad, precio Precio hiper mejor Selección humanitaria Productivo y fomentado La V3 Sensitive 2011 Edición Trabajando Mecánico Carlos Kestri, piloto de la moto Y acompañante Se tornilla Por fin arrancan la moto, tío Es más malo montando tú Que una tortuga En nieve ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No vas a volver a montar en moto Nunca más Nunca más por hacer eso Te dije que no Te dije que no Y lo hiciste ¿Pero qué? Que te metas por aquí Te he dicho que viene un coche Dios Aprende a montar Tío, aprende a montar Solo te digo una cosa Aprende, ¿eh? ¿Qué? Aprende